Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo muy importante porque hoy amigos vamos a jugar con la ACOG de Bandit Con la ACOG que le quitaron ya hace muchísimo tiempo esa MP7 tan mítica con su ACOG Y como digo, hoy vamos a jugar con ella gracias al evento Legazi No sé por qué, bueno en el Bandit estamos en el menú, no sé por qué no Bueno, enseña mi hielo negro que lo tengo en la MP7, está bugueado pero bueno, lo tengo Así que amigos no me voy a entender más, tengo un hype muy pero que muy grande por las ganas sobre todo De probar esta MP7 con su ACOG de 2016, la verdad Así que no me voy a entender más, ya podéis dejar un like, una suscripción que es totalmente free Y la verdad que me apoyáis muchísimo y me motiváis a seguir subiendo contenido de R6 Y ahora sí que sí amigos, vamos a jugar con la ACOG de Bandit, con la ACOG de la MP7 Volvemos a 2016, vamos con la partida, lecho, vamos allá Vale gente, ya estaríamos por aquí, ya tengo todo personalizado, ya tengo la MP7 con la ACOG puesta Y amigos y amigas en el mapa de avión, ayer jugamos también con la carabina, con la ACOG y demás en este evento Y también fue en el mismo mapa, en el mapa de avión, así que lo he dicho, vamos a ver qué puedes hacer, vamos a ver qué tal lo vas a reforzar por aquí Y nada, vamos a darle caña, lecho, chavales, vamos allá Venga va, tú, guau, qué ganas tenía, qué ganas tenía Ya, bueno, lo dije en el vídeo ayer, nunca me iba a esperar tener un evento así Y de hecho, nunca me esperaba poder jugar otra vez con la ACOG, los alemanes Eh, yo que sé, tío, eh, Smoke con C4, Thermite con granadas, eh, con granadas de fragmentación No sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Tipo, nunca me esperaba que en el juego normal fuese a pasar esto Voy a hacer Spawn Pick, ¿vale? Me veo con ganas, la verdad, vas a ver qué tal Ok Ah, vale, tengo que cambiar una cosa, tengo que cambiar una cosa muy importante, tengo que cambiar una cosa muy importante, ¿vale? A ver, perfecto Es que ayer, por ejemplo, me pasó lo mismo, bro Ayer, por ejemplo, me pasó lo mismo y esto es para hacer la miniatura de más, me tengo que quitar todo esto Vale, lo activamos, lo activamos Esto aquí también, lo activamos, lo activamos Perfecto, perfecto, le damos a aplicar Y nice, venga, va, tú, vas a subirle el volumen a los cascos Perfecto, me encanta Vamos allá Le echo Vamos a ver qué tal Acogen, mándete, amigos Acogen la MP7, tú Mira esto, papá Dios Qué maldito hype, tío A ver, voy a subirme un poco A ver, un segundo Lo tengo bien puesto, ¿no? Ok Vale Creo que tenemos una persona aquí en las escaleras Igualmente, no, no sé A ver Ok Vale, vamos a aguantar Está empucheando por atrás, ¿no? Ok Mira, aquí justo no hemos reforzado Le podemos hacer algún briefer Vale Aquí parece ser que no hay nadie No, ahí parece ser que no hay nadie Hemos destruido sin querer una de esas, me encanta Vale Vale, pues parece ser que sí Que están busseando por la zona del Jägger De hecho, vamos a ir para allá Vale Ok Vamos a darle a animarlo Estarán las escaleras Buah, cómo revienta esta MP7 Literalmente Jesús, bro Qué ganas, tú De jugar con ella, tío Os lo juro, tío No os hacéis una idea, ¿eh? Vaya tremenda locura de arma, tío Literalmente Y ahora con el tema de los retrocesos Que tenemos a día de hoy Es como que es más fácil, ¿no? Controlar Controlar el retroceso, ¿no? Del arma De la MP7 en este caso Aunque se sigue yendo, ¿eh? De lejos se sigue yendo un poquito Pero no tanto como antes Como digo, el retroceso ha cambiado mucho Y... Y no es nada parecido a como estaba antes Lógicamente Ok Ha puesto... Es un fuze, ¿no? Vale, el pavo es un fuze La cosa es No sé dónde está Este pavo no sé qué hace La verdad Pero bueno Vale 15 segundos Pasan 10 segundos ¡Oh! Se ha acabado, chaval Como digo, me tengo que acostumbrar, ¿eh? Al sonido de los cascos y demás Porque son auriculares que me he comprado nuevos Me han venido hoy, ¿vale? Y me tengo que acostumbrar Porque son muy distintos, ¿vale? A los que tenía antes, ¿no? Así que lo he dicho Vaya rondita Nos acabamos de hacer, papá Let's go Tú Volando Nice Bandit Ako Lo amo Lo amo Papá Lo amo Y Zermet con granadas Sí, esto es impresionante Chavales Dejadme abajo en los comentarios ¿Cuál es el arma que más os gusta con la Ako? ¿O la R4 CDAS? ¿O el tema de la carabina con Ako? ¿O el bandit con Ako? Yo la verdad que me quedo con los alemanes La carabina y la MP7 Me encanta Y si me tengo que quedar con uno La verdad que me quedaba con la carabina 100% Porque es un arma que es una auténtica locura, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ya Directamente con la ronda Vale, gente Ojito con los spawnp Iguales Nos hemos puesto la escopeta de los FBI Que esto antes Cuando salió el juego Literalmente reventaba Esta escopeta de lejos Era una auténtica barbaridad La verdad Y como digo, no sé Se la habrán tocado No creo También te digo Pero antes, como digo Era una auténtica locura, ¿no? Y tenemos granadas con Cermet Amigos Bajamos O bueno Nos vamos a 2016, ¿eh? 2015 Esto es impresionante Esto es impresionante Perfecto Me encanta Vale, tenemos un pobo en las escaleras Venga ¡Ajata! ¿O qué? Vale Hay algo que no he activado la interfaz Yo creo, ¿eh, chavales? Y lo voy a tener que cambiar Dame un segundo Lo voy a tener que cambiarte la interfaz Creo que tengo una persona al lado mío Y la verdad que, bueno Vale, ya está Era esto Vale, ok Perfecto Me han reforzado toda la trampilla Esto Me han reforzado toda la trampilla Literal Como te he escuchado, ¿eh, compañero? Te he escuchado dar el paso Te he escuchado dar el paso Vale ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena! No me esperaba, ¿eh? Que iba a estar aquí el pavo Pero bueno, tío No extrae, no extrae Hostia, vale, vale Sí, sí Pero escucho bastante bien La verdad Eso me gusta He escuchado ahí un pasito el pavo Y sabía que estaba ahí La verdad Se ha movido muy poquito Y por eso Lo he escuchado Vamos Por eso sabía que estaba ahí Eh, ok Bastante nice, tío Bastante nice La verdad que están bastante jodidos No te voy a mentir, ¿eh? Eh, lo tienen bastante complicado El Thatcher Tiene que pusear por atrás La verdad Porque ya te digo que Si no van a estar jodidos Puseándolos por una puerta Va a estar complicado Ya os lo digo, ¿eh? Porque literalmente Aunque uno esté apuntando Eh, a la puerta Ya está, ¿sabes? De hecho tendría que pusear ya Uh Buah Buah, el Thatcher ¡Ay! Pues casi le sale, ¿eh? Casi le sale Y tú, vaya a irme, tío Ah, Nastra Pues Lo tienen complicado, ¿eh? Lo tienen complicado La verdad Uh Ok Nada, pero ya han chapado Nada Tienen el The Future Van a aguantar ahí Nada Ya, se lo han hecho Simplemente es aguantar ahí Ya está Pero bueno Tenemos una rondita más Con la Acord de Bandit Así que bastante Eso que hay Bueno La han hecho bien, la verdad Eh, han visto Que teníamos el The Future Que tenían el The Future Ahí Pues han dicho Pues eso De chapar Y no te preocupamos, ¿no? Así que ya está, ¿no? Pero bueno Vamos a ir al hecho En este caso Otra rondita más de defensa Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar una zona Así, súper random Y nosotros Nos ponemos ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Molando! ¡Sí, señor! Vamos a poner el tema de Bueno El tema del láser Y vamos a ver Dónde está El amuleto A ver Este amuleto No ¿Cuál era el otro, tío? Eh, no lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Aquí, aquí, aquí Este amuleto Que lo llevo yo ya Por una cosa especial La verdad Y aparte que me mola muchísimo Así que Bastante, bastante Este amuleto, ¿vale? Que me acabo de poner Lo vais a ver En todas las zonas Donde tenga hielo negro Más que nada Aparte Porque me encanta ¿Vale? Queda muy bien Por, yo qué sé ¿Sabes? Tipo Es algo No sé El chaval este Es algo ya personal ¿Sabes? Tipo No sé Me gusta llevarlo Y lo quiero llevar Para todas las armas Que tenga hielo negro La verdad Así que Lechu Vamos allá Vamos a hacerle Forzar todas las trampillas Como han hecho ellos Y Y nada Vamos a darle caña Lechu Vamos a ver qué tal El amuleto este El que os he dicho Es del chaval este Que falleció Eh Y eso La verdad Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo En sí el amuleto Y yo me lo pongo En todas las armas Que tenga hielo negro Tío Que le queda muy bien ¿Sabes? Vale Vamos a reforzar aquí también Perfecto Me encanta Bien Vale Y nos vamos a quedar aquí agresivos Nos podríamos quedar aquí agresivos Eh chavales Nos podríamos quedar aquí agresivos Yo creo que sí ¿Eh? Tenemos pandilla con C4 A las muy malas Podemos tirar para atrás Tenemos ese dock Cubriéndonos principal y demás Así que nice Let's go Vale Ok Pues vamos a aguantar Vamos a aguantar Vamos a ver que tal Ok Supongo que por aquí vendrán Vamos Aunque es raro Que todavía no hayan abierto Ni nada Así que ojo Ok Vale Perfecto Pues vamos a aguantar Ya está Parece ser que no vienen por aquí Ok Vale Perfecto Bien Aquí no hay nadie Vale Pues vamos a ir por atrás Yo creo que están puseando por atrás ¿Eh gente? Yo creo que están puseando por atrás Vamos a irnos con el smoke Y con el castle Que por cierto La OMP tiene Achantada La OMP tiene Tiene Cambio de cargador Explosivo puesto Oh Que pena Vale Tengo a las escaleras Al glace en la puerta Ok Malo Me tenía ya el pixel Aguantado Tío Efebron Fuck Que más suerte Tío Que más suerte Me tenía ya el ángulo aguantado Tío Este pavo Lo van a escuchar ya Se nos complicó Se nos complicó La verdad Fuck Me tendría que haber quedado Ahí sin biquear Sin nada Tío A lo mejor le tendría que haber aguantado Yo creo Que eso era lo mejor Pero bueno Más trae la verdad Ah Que pena tío Que pena Bueno Vamos a intentar pillar Al as Ya que estamos A ver Vamos a intentar pillarla Y vamos a ver que tal Vaya Efe Vaya Efe Vale Perfecto Pues la pillamos La pillamos La ponemos con la A-Cog Y nos vamos con la ronda Let's go Let's go Vale gente Vamos allá Let's go En ese caso Lo he dicho Con la A-Cog Con la A-Cog Con A-Cog Impresionante Yo la verdad Que llegamos a un punto Que ya ni me lo creo Que esté jugando Con estas armas Y con Y con sus miras Tan No sé ¿Sabes? Tan locas La verdad Madre mía tío Miras Que sinceramente Como digo Después de este evento Ya No las vamos a volver a ver ¿No? Ya sea En un nuevo evento A lo mejor Pero En el juego normal Probablemente Lo más seguro Es que Me aseguro al 100% De que no las tengamos ya ¿No? Entonces Es lo que te digo Se puede llegar a complicar Vale Ok Vale Vale Ojo con la trampilla Ah bueno Aunque la han reforzado Ok La han reforzado Vale Nice Hasta llevar cuidado Con la nueva Bueno Pues eso es lo que hace La mp7 Con a coja Amigos y amigas Impresionante Me parto la polla Ah bueno Que no la lleva Ni con a coge Este pavo Va sobrado Literal En serio Ay Pero como me ha matado Bro Literalmente lo iba No sé como No le he matado Tío Vaya Efe bro Bueno Por lo menos Hemos jugado Nuestra primera partida Con la mp7 Y con su aco Espero que os haya gustado Este video Sabes que bueno Un like Una suscripción Se agradece bastante No sé Dejarme abajo En los comentarios Cual es El arma Que más Os gusta Con su aco Vale La r4c La carabina O la mp7 De bandit Yo la verdad Que me quedo Con la carabina Como digo Vaya efe bro No me he pensado Que me iba a matar La verdad No sé como De hecho No sé como No lo he matado yo Pero bueno Nastrae No pasa nada Chavales Si es lo que Alguna PC se gana Otra se pierde Y bueno Lo que tiene Literal tío No sé No Más Sorte hemos tenido Tío Lo que es Buena Eso es Perfecto Vamos amigo Confiamos de todas formas Yo aquí también Con el traje Este de elfo Que llevo Es que me ve Hasta mi padre Sabes Me ve Mi padre Aquí los metros Me ven Sabes Entonces es como El punto fácil Lo que he comentado En el primer vídeo Que he subido Hoy Chavales ¿Vos sabéis Imaginabas A un montane Con el Bundeliste de navidad Es que lo ves De aquí a Cancún Sabes Lo que te quiero decir Es muy fácil De ver Sabes Se come la trampa Se la come Uy 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 Que se corte En verdad Vamos amigos 20 segundos F chavales F en el chat Bueno lo que hay Este pavo ya ni Lo que mata Al Rook No No le hace falta La verdad No le hace falta Matarlo Un placer gente Espero que os haya gustado Como siempre digo Un placer Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Tío Nastra Y F por la partida La verdad Un placer Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Gente Madre mía Y el bandit También estaba In your tomb Buah Que más Nos vemos Un placer Chao Adiós No le hace falta No le hace falta